Os acogemos hoy en un sitio de exposición, un espacio de exposición que se abre por primera vez en la tabacadera y se enmarca en un programa que, si no me equivoco, tiene el título, dentro de su título, la palabra ejercicio, pero el ejercicio como una invitación a participar, a incorporar, a sentir físicamente un espacio de exposición, o sea, interactuar con las obras. O sea, que la primera interacción que tuvimos, hago tiempo mientras Esther se toma el café, o sea, que la primera cosa que hicimos juntas cuando entramos en este espacio es dar un paseo, o sea, recorrer todo el espacio caminando. Y entonces surgió la idea de marcar este paso por un trabajo que Esther hace de manera regular, que es el trabajo con los números primos. O sea, que mi primera pregunta a Esther, o sea, que yo voy a… es mi trabajo, me he comprometido esto a empezar a hablar, pero espero que coger café, despertaros, calentar un poco los motores, porque que vosotras y vosotros aprovechéis de la oportunidad de estar en petit comité para entrar en conversación con Esther. Es que yo quería empezar con, si podemos, es que la idea de partitura, porque ayer alguien me preguntó si había una partitura de cómo desplazarse en el poema de los primos, que está como si vais a ver luego, que es como… bueno, que la idea que tuvimos era desde que Esther trabajó en un parque de Vitoria, donde hay este trabajo, este poema de números primos, esta idea de mar de números primos, que seguramente en los periódicos todo el mundo oscita, que Esther soñó con un mar de números primos, y entonces alguien me preguntó si había un manual de uso, de desplazamiento dentro de la alfombra, el mar, el parque de números primos que está ahí. Y entonces, y del otro lado hay acciones donde hay partituras, las partituras son una invitación también a leerlas, practicarlas, reinventarlas, versionarlas. Entonces, yo estaba como pensando en esta idea de partituras, que también, si no me equivoco, cuando piensas una acción es en función de una invitación, de un contexto, o sea, que no sé si te pones en tu mesa haciendo partituras, pero sé que te pones en tu mesa y haces números primos. Pero luego tengo la impresión que los números… son muchas preguntas. Luego tengo la impresión que los números primos es cosa mental, pero ayer también en la inauguración fue bonito de ver que hay niños que saben qué hacer con esto, empiezan a contar y a saltar y a correr, o sea, que lo cogen como una marrera, el chingo, sí, cuando se van de números a números y llegan al cielo, la marrera, sí, o sea, los niños saben qué hacer con esto, es que lo juegan como marrera. O sea, que quería si… ya sé que son muchas, o sea, que coges cualquier hilo de las partituras como cosa mentare o invitación a los demás. Bueno, hay siempre las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso una performance, normalmente lo primero que hago es escribir la idea que tengo, una idea. O sea, se me ocurre algo de, ay, pues podría hacer una performance sobre este tema o de esta manera. Entonces, escribo justamente solo la frase o la idea, así muy brevemente, y cuando tengo más tiempo, pues empiezo a estructurar como… o sea, esto si es una acción para realizar en el espacio, fuera, en la ciudad, en el espacio o en un sitio interior, etc., y empiezo a desarrollar la idea de la performance, y entonces la escribo, la escribo ya detalladamente, y luego a mí me gustó mucho hacer estos dibujos cuando yo era niña en el colegio, nos hacían hacer gimnasia, y teníamos un librito donde había los movimientos con los muñecos así, los brazos y esto, y a mí me divertía mucho aquello. Y entonces, para yo memorizar los movimientos en el espacio y los movimientos físicos de la performance, pues empecé a hacer estos dibujitos. Y, bueno, esto, cuando ya empecé yo a hacer performance, es evidente que el mundo de la performance está profundamente influenciado, sobre todo, por Kate, y de hecho, muchísimos de los primeros performance eran músicos o habían hecho cursos con Kate, o habían estudiado en workshop, etc. Es que, para… si alguien lo conoce, estás hablando de John Kate. Sí, John Kate. ¿Quién es John Kate? Un compositor americano que murió en el 92 y que, para mí, o sea, ha tenido mucha influencia en mi trabajo personalmente y también en muchos otros aspectos de mi vida, sobre todo porque a través de Kate yo aprendí, o sea, lo que podía ser de verdad la música, o sea, que todo puede ser música que solamente la escucha, que se para y recomienza. O sea, y entonces, a mí esto, aunque parezca una tontería, para mí ha agrandado enormemente mi universo sonoro y, además, justamente, una experiencia, o sea, no sé si viene al cuento, pero por hablar de en qué sentido Kate ha tenido influencia en aspectos que no tienen nada que ver con el arte, por ejemplo, Kate decía una cosa, si un ruido te molesta, no tienes más que escucharlo un minuto. Si te sigue molestando, lo escuchas dos minutos. Si te sigue molestando, tres, y al final lo vas a escuchar como si fuera música. Y yo me acuerdo cuando me hicieron el primer escáner que te meten por el tubo y hay un ruido. Y yo al principio, y me acordé de Kate, y dije, lo voy a escuchar exactamente, y se me pasó, y cosas que a la gente le da terror. Ay, bueno, un amigo mío, poeta, le digo a Eric, porque seguramente lo conoces, Bernard Heysheck, le tuvieron que parar porque no podía soportarlo. Sin embargo, yo, cada vez que me ha ocurrido, que me ha ocurrido varias veces en mi vida, pues estoy allí, pena, escuchando el ruido de la música y se pasa maravillosamente bien. O sea, por eso quiero decirte, bueno, en arte todo está relacionado con todo, o sea que no, y sobre todo en mi trabajo que yo tengo, yo en arte hago todo lo que me pasa por la cabeza, que me interesa y me apetece hacer. Esto por la pregunta. Entonces, las partículas, en realidad, al principio yo las hago para mí. Esa es la pura verdad. Y hasta que las comisarias maníacas decidieron que había que exponerlas, yo no las había expuesto en mi vida, porque era mi trabajo para mí. En algún catálogo se publicaban en Arteleco, en Coldo Michelena, la primera vez porque Ana Salaverría, bueno, pero en realidad es un documento que yo utilizo para mí fundamentalmente. Una vez que hemos decidido que hay un espacio en la exposición libre, donde el público puede libremente elegir y hacer las performance que quiere, es necesario darle lo menos, una serie de indicaciones para que tenga como punto de partida esto. Los números primos hasta hoy nadie conoce efectivamente si son previsibles, si no son previsibles, si hay una norma que los rige, si no la hay, si son completamente aleatorios. Entonces, es más difícil. Y esto es su encanto, justamente, que cuando trabajas con ellos hay una cantidad de movimiento, de ritmos, como en un poema, como en una música, que se crean, que yo los veo cada vez que veo, por ejemplo, esto, y sobre todo cuando haces como una especial alfombra. O sea, es que todo está en movimiento. O sea, para mí es un poco orgánico, ¿sabes? Es como un, si miras, yo me acuerdo cuando tomaba LSD, o sea, los alucinógenos, o sea, que… ¿Perdona? ¿LSD? ¿Tomabas esto? Claro, en la época de la jipilandia. Y entonces, ves, o sea, si miras tu tapiel, por ejemplo, parece que todo está moviéndose. Yo me acuerdo, uno de los primeros viajes que hice, que yo en la época fumaba, y en el cenicero había ceniza, pero ¿de qué se ríe? Yo hacía ceniza y entonces cuando lo miraba, o sea, era todo, estaba en movimiento, ¿verdad? Y esto, siempre, cuando hago instalaciones con eso, pienso en ello, en esta especie, que todo está vivo, que todo se transforma, ¿no? Bueno, es mi sentimiento. Entonces, quiero decirte que yo creo que aquí hay artistas, entre otros, Eric, que es artista también, y supongo que hay otros que, o sea, cuando trabajas, él también hace pintura, pero hace poemas, pero hace escrito, o sea, no puedes separar, o sea, no sé cómo decirte… Bueno, hay gente que dice, yo soy poeta, 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 poeta. Bueno, o sea, yo sé algo lo que… Yo sé alguien que cuando se levanta piensa que es lo que voy a hacer y lo hace, ¿no? O sea, y si sale, como decía Murillo, ¿no? Si sale con barba San Antonio y si no, la purísima concepción. ¿Cómo has ido hasta el final de la sala y que estabas con ti? ¿Puedes dar unas indicaciones de, cuando hablas de cromáticos, cómo has trabajado hoy? Sí. Sí, ¿cómo has trabajado? Bueno, pues entonces 3.14.1 y el 6 es lo que se está buscando. Un día, a ver si aparece, ¿qué podemos decir? 6, 3, 14, 16, vale. Y entonces decidí escribirlo en espiral. ¿Por qué escribirlo en espiral? Bueno, así, ¿no? Porque con los números primos para mí… Bueno, fueron los números primos los que me llevaron a hacer pi, porque si son infinitos, si no son infinitos, y esto me dio la idea de infinito, ¿no? Para trabajar un número infinito, que se llama así en matemáticas, el número pi. Entonces, o sea, expresé en espiral porque, como para mí, yo pienso siempre que los números primos tienen algo que ver con el cosmos, o sea, lo pienso, no sé por qué, pero lo pienso, por esta cosa de que cuando no hay números primos en mucho espacio, es como… el dibujo parece como que se abre, ¿verdad? Y dicen que el universo se expande. Y entonces decidí, y la espiral, normalmente hay cuatro o cinco formas de espiral que se conocen, de galaxias, pero las más conocidas y la nuestra es espiral. Y entonces, o sea, la idea de la espiral me gusta mucho, y entonces decidí, como los números primos muchas veces los escribo en espiral, y otras veces no, como en este caso, pero el pi decidí escribirlo en espiral, ¿no? Y entonces en el centro está el tres y luego están alrededor todos los decimales que caben en el dibujo, que es limitado, claro. Y luego, como a mí me gusta mucho la idea de vacío, la idea, o sea, este vacío que no existe, como este silencio que no existe, pero que son convenciones, pero que a mí me ayudan a trabajar, entonces quería introducir un poco la idea de vacío en este universo de números, de cosmos, etcétera, y entonces decir, voy a dejar cada vez un dígito de pi que no esté pintado, empezando por cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta el nueve, y luego voy a hacer un dibujo en el que esté todo, que es la realidad, ¿no? El espiral que va girando, y después lo hemos puesto infinito, porque si yo tuviera los medios de continuar el dibujo, esto cada vez sería más grande, cada vez sería… Y el otro día vino a ver la exposición en un matemático y me dijo, ¿sabes? En los decimales de pi también hay una regularidad, a partir de un momento se producirá una regularidad, porque es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y esto puede demostrar esta, a través del dibujo de la plástica, dejando uno, se puede ver esta regularidad de los números cero, uno, dos, o sea, prácticamente hay el mismo número de ceros, el mismo número de uno, el número de dos, tres, cuatro, pero claro, en una talla como esta no puedes percibirlo. En las acciones, vamos, son 50 años de acciones, en el contexto económico, social, político o institucional, en el cual trabaja, ha cambiado también las acciones, o sea, los objetos y el contexto, si puedes… Sí, o sea, bueno, como he dicho antes yo, las acciones las voy cambiando según mi edad, según mi interés, etcétera, y por eso pongo, digo, o sea, cuando yo creé, por ejemplo, dos o tres de estas acciones son de las primeras, primeras especulaciones en V, huellas, espacios, sonido y hay otras, siluetas, yo creo que son las primeras, primeras acciones que hice yo en los años 60. Entonces, quiero decirte, y yo luego las transformo a medida, ¿no? Pero claro, yo, o sea, en los años 60 la sociedad era diferente, se percibían las cosas diferentes, mayo 68 estaba en las puertas, o sea, vivíamos muchísimas cosas, teníamos una posible ilusión, queríamos creer, queríamos creer, porque yo creo que creer era muy difícil, pero queríamos creer que el mundo podía cambiar, que se podían conseguir cosas, etcétera. Hoy en día ya la esperanza, hace falta mucho valor para tener esta esperanza, hace falta convencerse verdaderamente de que podemos cambiarlo, entonces era más fácil convencerse o creer. Y entonces, claro, el mundo era diferente, entonces no puedes pretender hoy que gente que tiene hoy 18, 20 años se meta en la piel de nosotros que teníamos entonces, o sea, es imposible, 50, 60 años más tarde, ¿no? Entonces, por eso es la razón que les digo, cuando yo hago un workshop con jóvenes estudiantes o lo que fuera, siempre les digo lo mismo, ¿no? O sea, a mí nadie me enseñó a hacer performance, absolutamente nadie. O sea, empezamos a hacerlas y la performance no se aprende. La única manera de aprenderla es practicándola. Entonces, yo lo que les digo es, bueno, pues hacer, inventar vuestra propia manera de hacer. Y entonces es lo que pretendo, con mucha pretensión en este caso, o sea, que la gente haga su propio... Hoy, gente que tiene 18, 20 años, 30, los viejos, los jóvenes, están viviendo una situación diferente, entonces, ¿por qué van a repetir historias de los años 60? Me parece estúpido, ¿no? Entonces, por eso les doy la libertad, bueno, que se la cojan, de hacer lo que quieran. Pero no me acuerdo si... Los objetos, o sea, que tenemos mesas, sillas, cosas, trastos. Las cosas, la idea de las cosas era simplemente... O sea, hemos vivido la época de aceleración del consumo. O sea, las cosas dan la felicidad. Poseer da la felicidad. Nos la han metido en la cabeza. O sea, y entonces, para ser felices tenemos que comprar. Hay que poseer, porque si no eres un desgraciado, una desgraciada. Entonces, o sea, la idea fundamental fue de esto, cosas. O sea, estamos sumergidos por las cosas. Y entonces, yo imaginé a esta persona y cogí cosas de... O sea, cosas que son absolutamente necesarias en la vida, como puede ser el papel de retrete y otras cosas que son completamente imbecilidades que compramos porque hay que comprar, porque hay que poseer, porque nos realizamos comprando y sabiendo que tenemos, o sea, una falsa seguridad. Como el tener, el poseer te da la sensación de seguridad, cuando en realidad no te da ninguna sensación, pero te han convencido de que sí, de que es así, nos lo creemos. Como nos han convencido durante tantos milenarios que ser mujer era ser esto y nos lo hemos tragado hasta que un día decidimos que ya no, que los copiamos, que lo vomitábamos y que íbamos a hacer nosotros lo que queríamos, la idea de mujer que queríamos y que iban a ser las mujeres que queríamos ser. Y entonces, pues eso, simplemente esa idea simple y elemental. Entonces, yo, como estas cosas, muchas de las cosas, las seguimos necesitando siempre y luego me encanta porque, o sea, en esto los chinos son, vamos, los reyes del mambo, que es siete, entonces, la mitad de las cosas que están cobradas ahí son, tendría yo, como me dijo alguien, tendríamos que agradecer a los chinos en la exposición de poner en él esto, gracias a tal, 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 y a los almacenes chinos que nos han facilitado todas estas cosas por tan poquísimo dinero. O sea, y que, pues eso, están cobradas a los chinos que un espejo te cuesta dos euros, luego, claro, luego el espejo funciona o no, el ventilador funciona o no funciona, etcétera, etcétera, pero por el momento, o sea, yo, como me gusta, como le he dicho hace un momento y como hemos hablado estos días tanto cuando montábamos, a mí me gusta trabajar pobre. Y si un ventilador de los chinos cuesta dos euros, no voy a ir a comprar uno que cueste 60 o 70, pues el ventilador, que a lo mejor, además, se estropea igual, pues entonces esto, y además, o sea, es una manera de, para mí, o sea, de luchar contra el consumo en mi vida misma y a la hora de decir algo a los demás, ¿no? O sea, que hay algo también absurdo, ¿no?, de ponerse un... Una versa en la cara. Una versa sobre la cara. O sea, que... Mi trabajo tiene mucho absurdo, porque a mí me gusta el absurdo, yo me acuerdo cuando era jovencita y había Arniches, o sea, los... El teatro del absurdo, bueno, y a la codorniz, porque vosotros no lo habéis conocido, pero era una maravilla la codorniz en plena situación franquista y todo. O sea, el absurdo forma parte de mi vida. A mí me gusta muchísimo Alfred Harry, o sea, me encanta, y me gusta mucho el Bosco, o sea, Jerome Bosch, el Jerónimo, no sé cómo lo decían, y, o sea, y el absurdo forma parte de mi trabajo verdaderamente, o sea, y el ridículo, el absurdo, el ridículo, todo esto de lo que la sociedad considera que hay que dejar fuera, ¿no?, y que no puede... O sea, que no es de buen ver, o sea, que esto no se puede... Esto, pues, a mí me gusta mucho trabajar con eso, o sea, simplemente el absurdo, la idiotez, la idea de la locura, o sea, como, por ejemplo, por eso, el embudo de las cosas, o sea, porque es tradicionalmente el embudo, es la imagen de la locura, en la... Por ejemplo, si cogéis la época del Bosco, hay en esa época, y uno se es curioso, habría que estudiar porque hay muchísimos cuadros que hacen referencia en el Prado, podéis verlos, el de la extracción de la piedra de la locura, del Bosco, y, por ejemplo, la cantidad de cuadros que hacen referencia a la extracción de la piedra de la locura o a una versión de la locura. Leyendo algo sobre esto, si no me equivoco, porque a lo mejor eso... Creo que antes se creía que la locura era una cristalización o una solidificación o no sé qué del cerebro, de una parte del cerebro. De ahí viene la idea de extraer esta parte que era dura porque se había solidificado y estaba... no se movía y una vez que te extraían la piedra pues ya luego podía ser normal. Y es muy divertido esto, o sea, de la iconografía que hay sobre la locura en una época y me pregunto por qué esa época, ¿verdad? Y que está el mismo loco y está alguien extrayéndole y siempre de la frente la piedra de la locura que naturalmente esto era un cuento chino que los curanderos y todo esto en los mercados de la misma manera que cantaban los refranes y esto pues decían la gente vamos a extraerle la piedra a la locura y pagaban naturalmente y yo me pregunto qué es lo que les extraían pero bueno o sea y por eso o sea la idea del embudo como digo siempre y me repito o sea este tebeo que yo leía de niña con el loco carioco en los tebeos que era cuando yo había había un loco carioco que todo dormía, comía, saltaba, gritaba siempre con el embudo en la cabeza y a mí me encantaba esa viñeta que era una historia cada vez una historia más loca que la otra y todas las semanas el loco carioco bueno podemos seguir a ese ritmo pero no sé hay preguntas ¿estáis dispuestos a cruzar los números primos y hablarnos? c'est peut-être plus une constatación o una reflexión como el fil directo o el fil directo o el fil sous directo de tu trabajo es el espacio y el tiempo cuando me hacía visita la exposición todo a l'heure yo he una idea que me venía en tête y yo me dije en lengua basca la seule diferencia que hay entre el espacio y el tiempo en vasco en la lengua vasco es un G porque el espacio se dice gune eta el tiempo se dice une es para compartir eso contigo porque me parece que te va no sabía yo eso mira que maravilloso de todas formas el espacio y el tiempo son inseparables es decir te han nacido en el mismo momento y son las dos caras de la misma moneda o sea es lo que dicen los astrofísicos pero me encanta esto de la palabra que es tan igual y como pronunciáis Ugen gune eta gune aldebatetik eta beste aldetik une une gune si lo hubiéramos sabido ¿verdad? si si lo hubiéramos sabido antes aquí está todo rodeado de vascas pero es una yo no no ah está muy bien el que después del pi quizás sería el que es me lo escribiréis luego lo de une es más momento ¿no? el tiempo y gune espacio pero si es muy gracias gracias siempre se aprende algo ¿ves? yo digo siempre que para mí el arte es una vía de conocimiento incluso esto o sea siempre se aprende algo y no hemos acabado a ver que aprendemos más otra bueno si no sigo una última es que desde ayer nos hemos repetido mucho ¿no? o sea que pero la vida es repetición eso esto es lo que la vida ella perdón creemos que es repetición eso es una convención también nada se repite o sea todo se transforma o sea que lo que dijimos ayer no será lo mismo que dijimos ayer aunque te parezca lo mismo o sea entonces partiendo de esa base de que no hay repetición en la naturaleza nada no hay ninguna repetición que nos levantamos todos los días desayunamos todos los días y nos vestimos todos los días ayer éramos diferentes de hoy y cuando termine esta conferencia seremos diferentes de cuando empezamos una hora más vieja ¿eh? una hora más vieja pero es que yo quería además más joven o sea que yo quería sí el tema de como dices que cuando estás haciendo el poema de Números Primos es que cuentas en voz alta o sea que hay un cierto ritmo lo que se oye al final que es al ritmo del tiempo cuentas el tiempo un minuto un minuto más tres minutos o sea que la idea del ritmo también cuando haces acciones y también lo que es no sorprenderte porque nos conocemos que cuando hablas tus referencias muchas veces son de músicos o sea de la música y de matemática o sea que la o sea se puede decir que vives también con un músico bueno esto se es un avatares de la vida hija pero bueno a veces se puede elegir ¿no? pero bueno o sea que bueno pero elegí mal quiero decir o sea no no bueno pero o sea que sí, sí, sí o sea cuando hago los números primos o sea son como uno, dos, cuatro y uno, cuatro y dos me equivoco siempre por supuesto y cuento para hacer esto por ejemplo he contado cincuenta mil veces en la misma pieza ¿no? porque primeramente para pues eso darle un ritmo parece como que es menos pesado hacerlo ¿no? y luego la pieza esta que escucháis con la performance del péndulo esta es porque yo cuando hago una performance generalmente no siempre pero muchas veces me gusta que las personas que están presentes que son las que están haciendo la acción conmigo se lo crean o no se lo crean todos forman parte de la performance o sea tengan la idea de que este momento que estamos viviendo no se repetirá jamás y entonces y el tiempo que pasa entonces puedo preguntar la hora puedo contar puedo poner el despertador puedo hacer muchas maneras y cuando un momento determinado me pidieron hacer una emisión radiofónica y yo dije lo voy a hacer sobre el tiempo que es mi dadá que es lo que me gusta y entonces hice y un montaje que es lo que oí es allí con la voz de María Calas que aparece cada equis tiempo en la área de Norma de Bellini y que hace o sea que ciertas son maneras de contar el tiempo en las performance también o sea decir que incluso el ritmo por ejemplo lo que has dicho tú del infinito de las cosas o sea que yo hago este recorrido porque me gusta la idea de este infinito y entonces decidí en la primera versión que esa es la primera moverme así cada vez que tenía que coger una cosa y dejarla pasar por aquí venir por aquí coger la cosa esa es una idea de una manera quizás de exorcizar la idea de tiempo y este tiempo que pasa que no podemos controlar que no podemos parar ¿y la influencia de la música? o sea la importancia de la música bueno sí quiero decirte yo no soy música en absoluto no he compuesto nada en mi vida aunque beba con un compositor pero o sea sí es algo que está presente porque yo he oído mucha música en mi vida porque desde los conciertos de Victoria Eugenia cuando yo era pequeña fíjate tú dos años que tocaban además la quinta sinfonía de Beethoven no todos los domingos pero casi se repetía mucho el programa y luego bueno cuando era ya mayor y luego eso que he vivido Zag cuando empezamos Zag en los años 60 todos eran músicos menos yo luego en el contact cage nos invitó a hacer una turné en América en el 73 creo que fue en 1973 que estuvimos y naturalmente las personas como la mayor parte de las relaciones de Cage eran músicos pues eran muchas veces los músicos como Bob Ashley como toda esta gente que eran amigos que nos invitan eran profesores en universidades etcétera y eran ellos los que nos invitaban entonces y luego por supuesto esta idea de Cage que todo es música y que nosotros concretamente en aquellos años y hasta el final de Zag nosotros llamábamos a nuestras performance conciertos primeramente porque para nosotros eran música desde el punto de vista Cajian desde el punto de vista de Cage y porque una razón practiquísima porque en España en la época todos los espectáculos pasaban a censura o sea que el día antes o una semana antes o lo que sea venía el censor lo veía y decía ok o esto se permite esto no se permite pero los conciertos eran los únicos espectáculos que no pasaban censura porque se suponía que tocaban música a la manera tradicional y entonces no venían y entonces nosotros hacíamos lo que queríamos era una cosa puramente práctica o sea que la ley de conciertos en música fue lo que te permitió subir al escenario o sea empezar a performar será como como remontamos el tiempo y como Donosti es tu lugar de nacimiento la primera performance que hice yo en mi vida la hice en San Sebastián por eso gracias a José Antonio Sistiaga que había conocido en Madrid a Zag y que se lo organizaron entre unos y otros para que pudieran venir a San Sebastián en la época eran todos hombres el grupo y querían meter una mujer o sea que hubiera una mujer y entonces José Antonio me lo dijo y me dijo mira estos chicos que hacen unas cosas muy raras lo que me dijo quieren pero que a él le gustaban mucho y le interesaban porque una de las cosas que tenía José Antonio Sistiaga que supongo que lo conocéis todos y si no lo tendríais que conocer es que tenía una curiosidad infinita y todo le interesaba o sea todo desde el arte la educación o sea todo y entonces él me dijo es que yo he pensado que la única persona que puede hacerlo eres tú y entonces yo sí bien perfecto en aquella época estábamos haciendo el taller de libre expresión infantil que ya estaba creado según el método Frenet que ya estaba creado que la idea también en este caso fue de José Antonio Sistiaga porque estaba muy preocupado por la educación de sus hijos tenía muchos hijos y quería darle él vivía en Francia por su mujer y quería darle eso una educación yo conocía Montessor y otros métodos y cuando me encontré con Frenet pues es entrar dentro de la vía pero ¿de qué estamos hablando? que me lío que tu primera performance fue estamos haciendo así la primera performance en San Sebastián creo que era el 67 o el 66 o algo así no sé cuándo ahora me acuerdo en esa época y luego ya pues seguimos continuó 30 años ¿y qué fue la primera performance? ¿te acuerdas? ¿lo que hacías? me acuerdo del secreto de Juan que esto lo hicimos con Mendiburu José Luis Castillejos Juan Walter yo y había una corta había seis personas pero no me acuerdo quién era la otra esa me acuerdo perfectamente porque luego lo hemos hecho muchas veces en América en Alemania y un poco por todas partes y esa es esa me acuerdo perfectamente luego las otras no me acuerdo mucho ¿y qué hacías en el secreto de Juan? bueno ¿qué hacías en esta performance? en esta performance que se llamaba El secreto y entonces naturalmente un secreto es un secreto y entonces nos poníamos las seis personas y yo por ejemplo la primera persona lo que fuera contaba el secreto al otro pero a la oreja el público no entendía nada el segundo contaba el secreto el tercero nos contábamos el secreto y eso era todo duraba una hora y entonces la gente se ponía muy nerviosa claro en América fue terrible en Oakland pero terrible había una chica entre los espectadores que empezó gritando yo no puedo soportar esto en inglés claro yo no puedo soportar esto porque el vacío o sea el vacío a la gente muchas veces le da miedo pero a mí me cuesta mucho y en mis trabajos y en la época era la época que leíamos mucho budismo zen etcétera etcétera y naturalmente en el Tao es por el vacío que las cosas son útiles si no hubiera vacío yo no hubiera podido beber café si no hubiera el vacío vosotros no pudierais estar aquí entonces o sea y a mí me encanta la idea en la performance de dejar este vacío que cada uno lo llena como puede como quiere en este caso esta chica se puso muy nerviosa y tal y empezó a gritar bueno mientras gritaba tac pero de repente vino en el espacio era un espacio que no había esto nosotros estábamos ahí haciéndolo y la acción anterior habíamos hecho una acción que necesitamos banda que se colaba y tijeras muy grandes que nosotros dejábamos todo lo que necesitábamos lo dejábamos ahí y la chica subió al escenario cogió la banda Colán yo tenía el pelo muy largo y empezó a enrollarme como las momeas o sea horrible y todo Juan, Walter y yo porque lo hacíamos solamente los tres pensamos lo mismo como vea las tijeras que está completamente loca no sé lo que pasa y cuando terminó conmigo empezó con Walter y entonces el público empezó ya a protestar porque la mejor defensa es dejar hacer porque el público siempre o sea ha venido a verte a ti o a ver lo que haces y esto le molesta entonces sabes que en un momento determinado va a intervenir y entonces subieron dos chicos del público le cogieron a ella se la llevaron fuera gritando etcétera nosotros seguimos y gente del público también subió y con las tijeras me iban me me hacía un daño me levantaban así y cortaban los pelitos para quitarme las bandas que esto y la performance duró muchísimo más y eso fue la performance empezó de una manera y terminó de otra bueno gracias ahora una pregunta ¿no? o sea os invitamos a ah sí al final es que recasco bueno yo te quería preguntar a ver si nos puedes explicar más sobre el proyecto de de Sistiaga el de la educación o sea del proyecto educativo con Sistiaga ah bueno el que hicimos con Sistiaga bueno y si ves posibilidades o sea hoy en día si ves posibilidades de de realizar un proyecto o sea yo creo que la experiencia yo creo que es más difícil cuando José Antonio empezamos a hablar de lo de Frenet tal y cual y de hacer un taller y cómo hacerlo y cómo no hacerlo en pleno periodo franquista o sea nosotros ni se nos ocurrió pedir permisos no pedimos permiso a nadie alquilamos un local en la calle de Akez entre el trozo que va de la avenida a la plaza de Gipuzco alquilamos un local y empezamos a hacer o sea como teníamos conocíamos a mucha gente que tenía niños etcétera etcétera pues empezaba pues yo le voy a mandar a mi hijo ah pues mira el amigo de mi hijo también quiere venir y eran y así empezamos y así continuamos y no nosotros ahora entonces ni nos dimos cuenta ahora cuando lo pienso digo y nadie vino a verlo nadie nos molestó nadie nos dijo oye tenéis el permiso ni lo pedimos ni nada y luego en el orrio decidimos crear el método pero una escuela primaria para niños pequeños como un inicio para que pudiera servir en una maternal normal no sé cómo se llama maternal entonces tuvimos la suerte que había una cooperativa en el orrio donde el que bueno una cooperativa no tiene director pero el que dirigía la empresa cooperativa estaba también muy interesado por la enseñanza y entonces nos facilitó y era el que pagaba la bueno la cooperativa pagaba la la el alquilar el local el preparador todo las maestras que yo fui a hacer dos dos en Francia con bueno uno lo realizó solo pero el otro vinieron chicas del orrio que eran maestras que tenían el título con el método para aprender el sistema y tal y lo abrimos la escuela y había niños que venían o sea duró un año pues porque eso ya era para o sea ahí había permisos había o sea era una cosa pública además tenía que estar dentro de las normas lógicamente y tal y luego siempre hay reacciones en contra de de la libertad en la educación en lo que sea o sea como me dijo una vez cuando hice un workshop en una escuela de bellas artes o sea me dijo una de las profesoras que estaba en contra de todo lo que fuera me hizo claro tú como les das tanta libertad a los alumnos vienen porque aparentemente no tenían que venir y yo y yo le contesté lo que te digo ahora o sea yo es que no comprendo la educación sin libertad ¿no? y entonces pues esto ya o esto hace unos años en una escuela de bellas artes en Francia ¿eh? o sea que me dijeron claro me dijeron ya verás no van a venir vendrá el primer día y luego vendrán dos o tres y venían todos y entonces en un día que fui a comer con ellos me dicen claro me dijo una profesora claro como les das tanta libertad yo me digo bueno o sea bueno imagínate que me querían hacer pasar lista y me negué pasar lista adultos que venían a hacer el curso y tenía que pasar lista entonces como tenían que pasar lista y yo dije a los alumnos mira la lista está ahí en la pared venís y ponéis todos la cruz y luego os quedáis o os vais como queráis a mí me tiráis sin cuidado yo actualmente soy directora en una escuela de bellas artes y creo que sí que es posible pero esto porque bueno un poco al hilo de esto de de si das más libertad y eres juzgada por esa libertad ¿cómo con tu pensamiento tu crítica social en esas épocas y hoy en día ¿cómo haces para entrar a la institución al programa? yo no hago nada ¿cómo era antes? nunca en mi vida nunca he escrito a alguien pidiéndole una exposición una performance nunca he pedido una beca nunca he recibido una ayuda del gobierno o sea yo me lo he hecho todo y durante toda mi vida lo que hago me lo pago yo o sea claro y por eso hacer tantas maquetas y tal porque yo no podía permitirme y cosas pequeñas porque no podía permitirme pagarme un estudio porque no podía pagar otras cosas pero si una institución me llama y me dice vamos a hacer una exposición y resulta que quieren hacer una obra que cuesta dinero la tendrán que hacer ellos porque yo no la pago o sea yo no necesito hacerla en este caso ya me llama Anne creo que está por ahí que me invita y me dice ¿te interesaría hacer una exposición entre las comisarias? decidimos las obras si se acepta y el museo quiere hacer la obra la tiene que pagar porque a mí me da lo mismo si no se hace no pasa nada yo ya he hecho la maqueta pero a mí es casi como la obra me tiene sin cuidado o sea las personas parecidas me llaman digo sí o no porque tienes que tener en cuenta que yo nací en la guerra civil española en plena guerra civil española entonces esto significa que he vivido toda mi infancia y parte de mi juventud hasta que me fui con el franquismo tú te puedes imaginar pidiendo dinero a los franquistas o sea ni se nos pasaba por la imagen primero no nos lo darían eso para empezar y luego es que ni se nos ocurría pedírselo entonces para mí no me cuesta nada siempre en Francia lo mismo o sea yo no he pedido nunca si me lo dan lo cojo o no ya está por eso te digo que para mí es más fácil yo comprendo que para la gente y oye yo me he ganado siempre la vida o sea siempre desde que me fui de mi casa yo he ganado mi vida yo no he pedido nada a mis padres jamás aunque me lo hubieran dado ¿qué hiciste para ganarte la vida? de todo pero es que has escrito escribiste mucho en los periódicos me fui la primera vez a París para estudiar pues hacía au pair como todo el mundo cuidaba niños etcétera luego volví a España para estudiar luego volví otra vez a París en el 73 definitivamente y ahí yo hacía de todo yo sé perfectamente pintar un muro hacer el andui lijarlo todo esto lo sé porque tuve la suerte justamente de conocer un grupo de españoles que habían nacido como yo más o menos durante la guerra y que en un momento determinado decidieron largarse e ir a París y estos eran bastantes artistas pero se ganaban la vida pintando paredes haciendo el trabajo y yo los conocí y me daban trabajo y yo trabajaba con ellos luego hice muchísimas traducciones una cosa que me gusta luego apareció el país yo durante el periodo de Franco nunca escribí cuando se murió Franco apareció el país y me escribió alguien diciéndome si quería mandar crónicas de arte y de cultura en el país a partir de París y empecé a hacerlo y ya sabes cuando escribes en un sitio pues te empiezan a pedir gente y yo ganaba la vida haciendo traducciones y escribiendo sobre yo como condición era que escribía sobre lo que yo quería y en consecuencia escribí muchísimo muchísimo sobre la liberación de la lucha de mujeres que era la mía sobre el aspecto por ejemplo la relación de la medicina y el cuerpo de la mujer que es absolutamente increíble sobre el aborto que se publicaba en España o sea en España no estaba todavía permitido el aborto pero por ejemplo en el país me permitieron por lo que dices me pregunto si ahora sería posible escribir creo que fueron tres artículos de una hoja entera sobre la escisión y la encimulación o sea las mutilaciones que se hacen en muchas culturas con la mujer o sea y esto con fotos que yo encontré en el museo de París que tiene una parte antropológica y había unas fotos absolutamente increíbles sobre los colonos franceses que hacían las fotos y que decirte esto es que ahora me lo permitirían pues no lo sé contando lo que era la excibulación la extracción del clítoris que es que esto significaba y todo cada vez que había una manifestación de las mujeres por la lucha por el aborto yo escribía en el país y me lo publicaban con fotos o sea y el aborto todavía no estaba permitido o sea que decirte cuando salió la historia del parto sin dolor por ejemplo que en Francia se practicaba pues yo iba a ver a los médicos les hacía interviews pero también otras muchas cosas por ejemplo temas sociales temas pero siempre que a mí me interesaban o sea tuve la suerte me pagaban una miseria como os podéis imaginar pero tenía la suerte que podía escribir absolutamente sobre lo que yo quería sobre arte y mis temas eran arte feminismo y cultura en general bueno gracias una última pregunta ¿qué hora es? como dices en la obra bueno 11 y 10 o sea que podemos invitaros a tomar un café un té tisana a estar un café para estar y estamos aquí y luego nos vamos cada uno primero el autobús o sea que podemos romper esta distancia entre nosotras y nosotros bueno gracias aplausos 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 Gracias.